Buenos días, noches o tardes, depende en el horario en el que me estén viendo, pero bueno, no he subido videos porque efectivamente entré a trabajar, pero pues les he preparado este pequeño video, donde les muestro pues un poco de las cosas que hago y de los elementos que uso para mis videos, así es que comencemos. Este es el cajón y en cada una de estas cajas hay diferentes figuras de plastilina, no están completas, faltan las cajas de arriba, pero pues bueno, les enseñaré una por una que hay en cada caja. En esta primera caja tenemos elementos de video, miren, aquí están los Labo, Stretchy, Pepe Problemas, Caja Fresca, Yuya, y acá está Zebra Circus. En esta caja tenemos personajes que solo utilicé para un trailer de un video, y sí, son completamente creados por mí, no los saqué de ninguna parte. Esta es una de las cajas más importantes en mis videos, bueno, para mis videos, aquí podemos encontrar desde vestuarios hasta utilería como armas y espadas y cosas así. Supongo que esta es la más importante de todas, porque pues aquí están las figuras que uso para mis videos. Miren, aquí tenemos a este muchacho, mejor conocido como Ronnie, de Viaje a los 80s, otro personaje que aparecerá muy pronto en Viaje a los 80s, tenemos a estos dos personajes que son como el dúo dinámico de la serie, mi personaje, que ahora está vestido de doctor, y más personajes de Viaje a los 80s, y otros que uso para mis videos. Pues listo, creo que completamos la primera parte del cajón, acá abajo pues hay más cajas, no sé si quieran ver qué hay, como quieran, no sé para qué les pregunto, si como quieran las vamos a ver. Tenemos esta caja azul, aparentemente de zapatos, hasta que la abrimos, que es... aparentemente de utilería para Yu Yu Hakusho, transformaciones y cosas así. Donde no, aquí está Toguro, súper musculoso, este tipo, este, Yusuke Mini, bueno, todo el equipo en Mini, y ahí malvado, y más cosas. Ahora vamos con esta caja, vamos a ver qué tiene. Oh, miren, villanos de Yu Yu Hakusho. Aquí tenemos a Gouki, a Rando, Susaku, a Toguro el Mayor, acá en las sombras no se ve muy bien, pero es, eh, déjenlos a compa, es, este tipo. Tenemos también a Bui con armadura, Karasu, Maki Hara, Senzui, eh, Ki. Y, pues, aparentemente eso es todo dentro de esta caja, son villanos de Yu Yu Hakusho. Es momento de abrir otra caja, vamos a ver qué tiene. Oh, miren nada más. Los protagonistas de Yu Yu Hakusho. Miren, todos, hasta estos sujetos. Díganme qué les parece en los comentarios. Y ya por último tenemos esta caja, la voltearé. Son personajes secundarios de Yu Yu Hakusho. Podemos reconocer a alguien aquí. Chu, Susu, Koma o Rinku. Este tipo, Jin, Toya, Susaku, Shishi Wakamaru. Tenemos también a los siete psíquicos. A esta sujeta. Al papá de Yusuke, a Yomi y a Mukuro. Y bien, creo que terminé con esa parte del mueble. Ahora vamos con la siguiente parte del mueble. Ahora ya vamos por la penúltima parte de este cajón o mueble. No sé cómo lo conozcan ustedes. Bien, vamos a ver qué hay en estas cajas. Si son rockstars o tienen una banda, supongo que puede llegar a gustarles. Así es que, empecemos. Empezaremos con esta caja roja. Vamos a ver qué hay en esta caja. Vamos a ver qué hay en esta caja. Miren, esta caja tiene instrumentos musicales, guitarras y bajos más que nada. Tenemos aquí todo esto. Sí, los hago yo a mano. Si de casualidad están interesados en comprar uno o que quieren que les haga uno, pues díganme, contáctenme por Facebook ahí. Y dejo en la descripción o por Twitter para, pues, hacerles su instrumento. Creo que les arruinaré un poco la sorpresa. En esta caja tenemos también más instrumentos musicales, pero no todos son iguales, así es que se las mostraré. Miren, así es. Varios modelos de guitarras y bajos. Hermoso, ¿no creen? Vaya, espléndido. Ahora nos vamos con una pequeña caja. Que también tiene instrumentos musicales. No, de hecho tiene puros bajos. Bueno, en su mayoría son puros bajos. Para quien apenas me está sintonizando. Pues sí, todo esto lo hago yo a mano. Y si te gusta, pues, contáctame por Facebook o por Twitter. O por aquí en Mensaje Privado. Y, pues, te mando uno de estos. Claro que me tienes que pagar. Ahora tenemos esta, la última caja del estante. Que contiene más instrumentos musicales. Miren, observen, observen. Guitarras y bajos de la marca, pues, Fender. Y, pues, bueno. Acabamos con esta parte. Así es que... Vamos con la parte de mero abajo. Les soy honesto. Ni siquiera yo sé que hay en estas cajas. Pero bueno, vamos a verlas. ¿Qué creen que hay en esta caja naranja? Eh, no sé. Igual si la abrimos, pues, vemos que hay. ¡Tatán! Son personajes de The King of Fighters. Aquí tenemos a mi personaje favorito. Tenemos a Siokirishima. Striker de KOF 2000 y KOF 99. Tenemos a Kim Dong Wang, hijo de Kim. A Terry Bogard en Garrow. Tenemos a Ken Su, con el traje de KOF 11. A Mai Lee en su modo super. A K49. Aquí tenemos a Robert García, con su outfit del 94. Y a Kyo. Aquí está Kyo Kusanagi. Con sus ropas de la saga de Nessas. Y pues ya, eso es todo lo que hay en esta caja. Lo malo de no saber que hay en las cajas es, pues, precisamente eso. Que no sé qué hay. Así es que vamos a ver qué hay en esta caja blanca. ¡Wow! Más personajes de King of Fighters. Tenemos a Kyo con su traje clásico. A Yori con su traje clásico. A Benimaru con su traje de Capcom vs SNK 2. Tenemos a Vice, miembro del equipo de Yori. Tenemos a... Al señor... Akuma. Tenemos a Terry Bogard con su traje clásico. A Joe Higashi. A Kim Kapuan. También a Mai Shiranui. Al joven Rock Howard. A Ryu Sakazaki. A Yuri Sakazaki también. A King. A Ryu. Extrañamente no sé qué hace aquí. Y a su compañero Ken. Y, pues, bueno. Ah, ya recordé por qué están aquí. Según yo, iba a terminar de hacer Capcom vs SNK 2. Pero en plastilina. Y nunca lo terminé. Pero, bueno. Vamos por otra caja. Demasiadas cajas rojas, ¿no creen? Pero, bueno. Tal vez esta nos pueda sorprender un poco. No sé qué tenga. Así es que... Vamos a inspeccionarla. Pero, ¿qué tiene? Es el Hombre Araña. Spider-Man. Mi intento de Batman. Mordecai. Algo deforme. Y arriba está Rigby. Tenemos también a Goku Tomaru, de Mark of the Wolves. Y... A... 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 A Benson, de regular show. A los integrantes de Aftro of Seagull. A ver... A Mario de Popland. De... A... 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 A los guitarritos de Aftro of Seagull. A los guitarritos de The Strokes. No perdamos más tiempo. Vamos a ver qué hay. No lo pueden ver ustedes todavía. Pero seguramente es algo que les gusta bastante. No sé nada más. Y en Brasil. Y nada más. A ver... A ver... Tenemos un nuevo diseño de... Vamos a ver un nuevo diseño del... Del nuevo... Madrox. Tenemos a un... Entrenador de campeón. Al personaje más icónico de todo. De Nintendo. Tenemos también... Bien. En fin. Esta caja tiene... Puros personajes de Nintendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!